Hoy ha quedado demostrado que él trabaja por la reelección. El telón se ha caído y se ha quitado las máscaras. Y obviamente este es un plan previamente elaborado desde que él fue presidente del Congreso Nacional de la República. Violentando todo precepto legal, todo precepto constitucional y teniendo el control de todas las instituciones. Puede ser que él trate de imponerse, pero aquí de lo que se trata es que el pueblo hondureño tiene que empezarse a hacer asentir. Y no estoy hablando de los políticos, es el pueblo hondureño que no sea indiferente ante estas circunstancias. Si la indiferencia se mantiene, pues obviamente vamos a tener más de lo mismo. Pero yo creo que hay un 80%, según lo manifiestan las encuestas, que no está de acuerdo con este desempleo, con este trato grosero a lo que significa la energía, a los viajes, a la calidad de vida, al aumento de la canasta básica familiar. Pero tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos indiferentes ante estas circunstancias. ¿Qué van a hacer? Para mí la desobediencia ciudadana es lo que cabe, y lo dice la Constitución. La desobediencia ciudadana significa demostrarle al pseudo gobernante, porque ya se convirtió en activista, que la gente no está con él. Y debe de hacer manifestaciones públicas que se noten nacional e internacionalmente el grado de inconformidad y de no aceptación de su proyecto de reelección.